Despertas la bestia siniestra, dibujas verdades inciertas Sacarás solo tu parte, nos usarás como tu camuflaje Despertas la bestia siniestra, dibujas verdades inciertas Sacarás solo tu parte, nos usarás como tu camuflaje ¡El nuevo yo-yo! ¡El nuevo yo-yo! ¡El nuevo yo-yo! ¡El nuevo yo-yo! Va y viene, va y viene, nadie te banca Nadie te sigue cuando te diste cuenta Que vos no sabés, no sabés una puta mierda Va y viene, va y viene, nadie te banca Nadie te sigue cuando te diste cuenta Que vos no sabés, no sabés una puta mierda ¡El nuevo yo-yo! ¡El nuevo yo-yo! ¡El nuevo yo-yo! ¡El nuevo yo-yo! ¡Gracias! ¡Gracias!